Noticiero Bicentenario, 18 de marzo de 1814 Antiguo pulpero de Tahuay, Francisco Rosete Esta fuerza patriota se ha constituido con la columna de 300 infantes y 100 jinetes conducidos desde San Mateo por el Teniente Coronel Mariano Montilla a los que se le sumaron muchos estudiantes del Colegio Seminario Santa Rosa de la Universidad de Caracas algunos artesanos y un escuadrón de caballería en total 900 efectivos cantidad por cierto muy inferior a las fuerzas de Rosete pero los republicanos tienen en sus filas a José Félix Rivas quien como hemos expresado en otras ocasiones con absoluto convencimiento vale el solo por todo un ejército La marcha es lenta porque el general Rivas todavía enfermo de fiebres tercianas no puede montar a caballo y está siendo conducido en hamacas sostenida por cuatro infantes esta es la influencia que tiene sobre los soldados este guerrero insigne y de carácter de hierro que todos los hombres se disputan el honor de llevarlo en andas con este prometedor estado de ánimo marcha el ejército libertador y su corresponsal y amigo Franco Durán les informará paso a paso lo que ocurra siempre por la señal de Telearagua Televisión con valores Telearagua CC por Antarctica Films Argentina